Debido a los ventarrones que han asolado la Ciudad de México desde el 8 de marzo, se ha registrado la caída de 600 árboles, 60 postes, 5 bardas, así como 90 espectaculares dañados. Así lo informó el secretario de Protección Civil Capitalino, Fausto Lugo, en conferencia de prensa donde agregó que una persona resultó con acciones leves por la caída de un árbol y otra sufrió una crisis nerviosa. Un poco más de 600 árboles caídos en la Ciudad de México, tenemos 90 espectaculares dañados precisamente por las condiciones de los vientos, tenemos el reporte de 40 postes caídos en diferentes puntos de la Ciudad de México, 5 bardas caídas en diferentes zonas de la Ciudad de México como consecuencia de la caída de los árboles, 60 lonas desgarradas en diferentes puntos de la ciudad, 70 vehículos dañados a consecuencia de la caída de los árboles. Asimismo, hemos tenido el reporte de cables caídos, dos transformadores que también por el efecto de los árboles se vieron colapsados. Finalmente, añadió que las delegaciones donde se han registrado las corrientes de viento más intensas fueron en Escapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero, con ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Salir bien abrigados el día de mañana, no esperamos lluvia, inclusive vamos a estar con pronóstico de cielos despejados, pero sí recomendamos obviamente que salgan en todo momento bien abrigados. Con imágenes de Ricardo Aldaituriaga e información de Marco Antonio Martínez, Cuadratín, México.